Y que... Muchas cosas, ¿vale? Vamos a continuar con este... Bueno, con este modo carrera, por supuesto Tenemos la Champions, tenemos la Liga Y no sé si la Copa no... La Copa no, ¿no? Hoy no vamos a entrar en Copa, no Hoy no vamos a entrar en Copa, ni de coña Porque la Copa no empieza hasta el mes de Enero Así que, bueno, pues nada Pues tendremos la Liga y tendremos la Champions Comenzamos contra el Brujas Y no nos vamos aquí a liar mucho más Vamos directamente a por este partido contra el Brujas A ver si conseguimos La victoria y lo que sería el pleno de victorias En la primera vuelta De esta fase de grupos Llevamos dos victorias en dos partidos Si ganamos ahora al Brujas serán tres Y además ganar fuera es importante Que después vienen los problemas Por empatar contra equipos así Contra equipos muy, muy flojos Sale Vinicius por Hazard Sale Bentancur por Saúl Estamos llegando a los minutos finales Dybala de penalti Y Dybala de penalti Y ya está, ¿vale? Y el Brujas no va a empatar Vale, perfecto Ganamos con ese gol de Dybala Y hacemos un pleno de victorias En la primera vuelta Cosa que, bueno No creo que es intencionada Pero sí que nos deja evidentemente En una buena posición Como buena posición Tenemos en Liga Donde estamos primeros Hemos ganado siete partidos Si no me equivoco Y hemos empatado uno Estamos ahora mismo En un estado de forma espectacular Estamos ganándolo todo O casi todo Y nos está yendo muy bien Tanto en Liga como en Champions Guerra que no se va Cristiano que se recupera Si me uno no estaba sustituyéndolo mal, ¿eh? Pero Cristiano es Cristiano Tiene que volver Y aquí Mario Rocha Negociemos, ¿no? Porque Mario Rocha Es un jugador utilizable, ¿verdad? Sí, sí Es un jugador bastante utilizable Vamos a delegar la negociación, ¿vale? Para que sea corta Y lo cederemos al Buenos Aires Que es Boca Juniors Vemos aquí el siguiente partido Es la Roma El siguiente partido es la Roma Hay una semana hasta el partido De la Fiorentina Así que en principio Vamos con el once titular Y ya con la Fiorentina Veremos ahora Cristiano, ¿cómo está? No creo que esté al 100% No sé si forzar, ¿eh? Voy a ponerlo en el banquillo No voy a forzar Porque no considero tampoco Que sea 100% necesario Como he visto a Giovanni Simeone Que ha dado un buen rendimiento En los partidos que ha jugado Así que lo voy a poner en el banquillo Porque puede salir a la segunda parte Tener unos minutos Y dejar un gol Pero como titular no Roma-Juventus Vamos allá Vamos a por este partido Bastante interesante, la verdad Roma, uno de los equipos Más fuertes de Italia Marca Saúl el primer gol Y empezamos ganando Este partido tan complicado, ¿eh? Bastante complicado este partido Sale Vinicius de nuevo Sale Cristiano Que vuelve a tener minutos Después de la lesión Un titi expulsado Un titi, por favor, tío ¡Vinicius hace el segundo! ¡Vamos, tío! ¡Joder! Incluso con uno menos Hemos conseguido marcar otro gol Y hemos conseguido ganar a la Roma A 0-2 Victoria fuera de casa Bastante importante, ¿eh? Racha de victorias del Juventus Sí, sí Es para hablar de esa racha de victorias Porque Pleno en Champions Y en Liga Quitando un empate El resto han sido victorias, ¿eh? Ojo porque estamos teniendo Un muy buen comienzo En esta temporada Un titi que le han sacado roja directa En el minuto 65 No entiendo muy bien, la verdad Se perderá el siguiente partido Acuerdo para la cesión de rocha Al Boca Juniors Bueno, al Buenos Aires Voy a ponerlo transferible Para que se vaya Vamos a hacer aquí el maravilloso bug De aceptar una cesión Y poner al jugador transferible Para que así se vaya Vale, bien Un titi se pierde el partido Tenemos ahí a la Fiorentina Y creo que después de la Fiorentina El Brujas puede ser Sí Después de la Fiorentina El Brujas El partido este es el sábado Y el de Champions el miércoles Pero después sí que es verdad Que tenemos un partido contra el HACIO Que considero que es más difícil Así que vamos a ir con los suplentes ahora Y los titulares jugarán Contra el Brujas Y contra La LACIO Cristiano está ya para jugar O como O sea, yo creo que sería Yo creo que el partido de Brujas Es un buen partido Para que Cristiano vuelva Así que voy a poner ya A Simeone como suplente Y Cristiano ya En el siguiente partido contra la Bruja Será titular Y también será titular En principio contra la LACIO Si no está demasiado mal Vamos a poner aquí A Giovanni y Simeone Aquí Vamos a quitar a Guerra Por ejemplo Y vamos a ir al partido este Contra la Fiorentina Sinceramente no sé contra quién voy a jugar hoy Voy a echar un ojo al calendario Porque no lo he mirado El Chevo, ¿no? El Chevo es en casa Pues el Bolonia El Bolonia será el rival Al que nos enfrentemos hoy En partido jugado Vale, con los suplentes Vamos contra la Fiorentina Vamos a ver si somos capaces de ganar Por favor, tío Llevamos 8 victorias Un empate Vamos a intentar continuar Con esa racha de victorias Tan buena que tenemos Vamos a intentar No dejarnos puntos Para seguir Primeros Y con la ventaja Que tenemos Ahora mismo Marca Vinicius Marca Vinicius Joder Y se me va en el segundo Ahí está, tío Vale, 2 a 0 Bien, bien, bien Nos vamos a ayudar Este partido Importante Vale, importante Que los suplentes rindan Y de momento Están haciéndolo bastante bien Se nota que los suplentes Ya son suplentes de calidad No hay muchos 85 de media De 84 Tenemos un equipo suplente Muy potente Y se nota Aquí vamos a hacer Este entrenamiento Y nos vamos a ir Al siguiente partido directo O sea, por el Brujas Tío, la Champions Con la vuelta de Cristiano Como titular Y a Cristiano Me suelen gustar estos equipos ¿No? Para meterle 2-3 goles Creo que está bastante bien Mendy lesionado Mendy lesionado 5 semanas Pues... A ver ¿Qué opciones tenemos? Tenemos a Ballerín Fontana ¿Tú de lateral izquierdo? Se ha olvidado ahí La imagen de un jugador Calabria De lateral izquierdo No, Fontana Tampoco Dariani No tenemos Un lateral izquierdo Como tal Tenemos a este A Ferreras Pero paso de poner a Ferreras Vamos a jugar Yo creo que con Ballerín ¿Vale? Podríamos poner a Fontana Banda cambiada Venga, vamos a poner a Fontana Banda cambiada Tiene 77 de media Tampoco es que tenga Tampoco Y aquí en el banquillo Vamos a poner a Quera Pongo a Quera Porque paso de poner a Ballerín Ballerín es un jugador Que está transferible Quera realmente también Pero bueno, da igual Ya está puesto Ya está puesto Paso de cambiarlo Vamos contra a Brujas ¿Vale? Vamos contra a Brujas Vemos ahí la clasificación De momento Basilea Ha perdido los 3 partidos El Brujas ha ganado 1 Y el Lyon ha ganado 2 Hay que ganar ahora al Brujas Y ganando ahora al Brujas Si el Lyon no gana Pues tendremos O sea, tendremos una ventaja interesante Y de hecho Ganando al Brujas Ganando al Brujas Estamos en octavos Ganando al Brujas Estamos en octavos Porque el Brujas No podría alcanzarme Se quedaría a 9 puntos Y quedarían 6 Y tampoco Basilea Podría alcanzarme Porque aunque gane También se quedaría A 9 puntos Así que nada Vamos contra el Brujas No sé quién ha sustituido A Bendy Vale, ha quitado a Bendy Vale, ahora intentaré cambiarlo yo Para poner ahí A Calabria Gol de Dybala de penalti Pues bueno Pues Dybala de penalti Ganó al Brujas Y Dybala de penalti De momento gana al Brujas también En la vuelta Cristiano de momento Vuelve sin gol Tiene que recuperar La forma de Cristiano Vinicius Que vuelve a aparecer Para marcar otro gol Vinicius está siendo decisivo Ojo Vinicius Que está aquí Marcando bastante Dos mensajes Rocha cedido Vale, perfecto Se va a ir a Boca Tiene 68 de media No creo que vaya a jugar Mucho en Boca Pero tampoco lo iba a hacer aquí Junior Bueno, Vinicius Se lleva el jugador Del mes de octubre No me extraña La verdad Está bastante fuerte Ahora mismo Vinicius Partido duro Partido importante Igual que el de la Roma Es un rival duro El Alaccio Y otra vez fuera de casa Es un partido difícil Pero intentaremos superar Al Alaccio Para seguir ahí Con esta racha impresionante Que tenemos ahora mismo De victorias Tenemos una racha increíble Llevamos 9 victorias En Liga de 10 Y llevamos 4 victorias De 4 En En Champions De momento De momento Es que son números Brutales Los que tenemos Y vamos a intentar Que sigan siendo así Vamos contra Alaccio Fuera de casa Partido complicado Pero no imposible Podemos ganar Podemos ganar Lo hemos demostrado Antes con la Roma Pogba Se lesiona Por favor Dejadme de lesiones Gol de Havertz Para Alaccio El partido no ha acabado Pero se complica El partido se complica Necesitamos un gol Ahí está Alibala Y ojo En los minutos finales No va a llegar El segundo Empatamos a uno Con Alaccio Que nos rompe La racha de victorias Aunque sí Que nos mantiene El invicto Seguimos invictos En Liga Y el Milan A 2 puntos Tío Estábamos hablando De que nosotros Estamos haciendo La temporada increíble Pero es que el Milan Tío está pesado El Milan está pesado Está ahí Tío también A 2 puntos solo Y llevamos ahora mismo 9 victorias Y 2 empates Pero el Milan Está ahí Está ahí No sé si lleva 9 victorias Y 3 derrotas No 8 victorias Y 3 empates No ha perdido Tampoco el Milan No, no Si es lo que digo El Milan está pesado Solo hemos encajado 5 goles En 11 partidos Increíble Increíble Pero no nos sirve De momento Para tener una gran ventaja Pongo afuera 6 semanas Muy bien No sé No sé por qué He negociado esto No voy a ceder A Xavi Rodríguez A la Roma Bueno, sí Realmente la Roma No es rival Si está a 10 puntos Sí, bueno Sí Sí, aceptaremos Cederlo a Roma Que a Roma Le hemos ganado 0-2 ¿No? Creo Creo que sí Creo que ha sido 0-2 A ver Tenemos que poner aquí A un jugador Cilinsky o Bentancur Bentancur tiene más potencial Así que voy a poner a Bentancur Ponemos a Kahn Aquí en el banquillo Y nada Pues Pogba se va a perder Mes y medio de competición No es algo que me guste Ni mucho menos Y aquí los suplentes Pues habrá que quitar a Bentancur Y habrá que poner ¿Qué opciones tenemos? Rosy No, no No me gusta esto No tenemos opciones Rosy Rosy 67 de media Es nuestra opción Es que tío Poner a Pavón O poner a Jacka O a King Es que no tiene sentido Vamos a poner a Rosy Vamos a poner a Rosy No me convence Pero ¿Qué otra opción tenemos? Sinceramente ¿Qué otra opción tenemos? No tenemos otra opción Es eso O nada Vamos a entrenar a Rosy ahora El próximo entrenamiento Me tengo que acordar De poner a Rosy Y voy a ponerle Dos o tres entrenamientos Porque es que si no Si no vamos a tener Un problema tío Rosy que está bastante bien De potencial Pero ahora mismo Está muy mal de media Ahora mismo no nos sirve Como suplente Hay que entrenarlo muchísimo Vamos a continuar Un mensaje Dos mensajes Oferta por Xavi Rodríguez Del Hoffenheim ¿Qué ha pasado con la...? ¿La Roma no ha querido Una cesión corta? Yo no he rechazado Lo de la Roma No recuerdo haber rechazado Lo de la Roma No, no Eso ha sido la Roma Que no ha querido Una cesión corta Habré quitado yo El mensaje rápido O algo No sé Bueno, pues nada Pues a ver si lo cedemos Al Hoffenheim Y si no Pues se quedará aquí Xavi Rodríguez Lo mejor es que se vaya Lo mejor es que se vaya Pero Si no podemos sacarlo Se tendrá que quedar ¿Puedo hacer una petición? ¿Audero? No Y Kimpen me quiere jugar Pues jugamos contra el Chivo Vamos a ver Qué tenemos en el calendario Y sí Los siguientes contra Basilea Creo que es fuera No, es en casa Bueno, igualmente La Champions Voy a jugar Champions Con titulares Así que Sí, los suplentes Tienen la oportunidad ahora Los suplentes y Rossi Bueno, los suplentes Con Rossi y con Fontana Van a enfrentarse al Chivo Vamos a ver si ganamos al Chivo Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí A ver, tenía alguna duda Con la Fiorentina Y hemos ganado Pero el Chivo Es bastante peor Que la Fiorentina Rossi penalti fallado ¿Quién se le ocurre Poner a lanzar penaltis Al peor jugador del equipo? No, no, espérate Si es que Rossi ahora va a ser El motor del equipo Va a ser El jugador clave De este equipo suplente Rossi ¿Por qué tira a Rossi Un penalti Nada más jugar De titular El primer partido? Lo mejor de todo Es que después Ha marcado un gol Vinicius ha hecho el segundo Y Giovanni Simena el tercero No, no Pues teníamos dudas Con Rossi Ya no hay dudas Con Rossi Bueno, sí Hay dudas Con los penaltis Pero todo lo que no sean penaltis Parece que va a funcionar bien Oye, pues Pues vale Pues vale Yo no me voy a quejar Sí Sé que había dicho Lo de los entrenamientos Pero es que se me acaba de ir Se me acaba de ir En serio Me he olvidado Me he olvidado Tío Espero acordarme De siempre Sí Espero Espero acordarme Tío De poner ya A Rossi Vale Xavi Rodríguez Vamos a aceptar Para que se vaya Con una cesión corta Desde el mercado de invierno Hasta el mercado de verano De la próxima temporada Mendy recuperado No creo que esté al 100% Así que ni siquiera Lo voy a poner en el manquillo Vamos contra el Basilea Y vamos a por otra victoria más Ahora mismo está A ver, a ver, a ver Creo que si gano Basilea Soy primero El Lyon está a 6 puntos Ya estamos clasificados Porque ni Ebruja ni Basilea Nos pueden alcanzar Y el Lyon está a 6 puntos Quiere decir que si yo gano Basilea Somos primeros De hecho Con un empate Con un empate Somos Primeros Independientemente De lo que ocurra En la última jornada Cosa que Nos viene bien Porque igual Nos conviene hacer Rotaciones en Champions Y centrarnos en la Liga Cuando coincida Ese último partido De Champions Se lesiona Cancelo Marca a Saúl Y marca a Cristiano Ronaldo Que por fin marca Después de la lesión Le ha costado Le ha costado coger el ritmo Pero ya está Y lo de Cancelo Pues ya me está molestando El tema lesiones Ya Mendy Pogba Ahora Cancelo Agradecería que el juego Dejase de lesionar A los mejores jugadores Vamos a ver Cancelo Cuatro meses Es que de verdad Tío Es que Ya Estáis Estáis pesados Estáis pesados O sea Estáis muy pesados Estáis muy pesados Tío Cuatro meses Ahora Cancelo A ver A ver Vamos a tener que tirar De Bellarín Seguro Vale Pues ahora Mendy Vuelve al banquillo Cancelo Sé que queda afuera Ponemos a Calabria De titular Y de suplente A ver A ver que hacemos Suplente Bueno De suplente Ha vuelto Mendy Así que No No vamos a tener Por qué tirar De Bellarín Porque ponemos a Fontana Que es lateral derecho De lateral derecho Y en el lateral Y cierto Ponemos a Mendy Que se ha recuperado Y ya está Dejamos a Calabria Fuera Y ahora está De titular Y mira Pues no Bueno Necesitamos A Bellarín No quiero necesitar A Bellarín Quiero vender A Bellarín No hemos vendido A Bellarín Todavía No me suena Haber vendido A Bellarín Para Mercado de Invierno Igual sí Pero no me suena No Tenemos a Audero Que sí que se va a ir Al Colonia Tenemos a Rocha Que se va a cedido Fontana se va a cedido Incluso Rossi se va a cedido Hostia Lo de que Rossi Se vaya a cedido No es algo Que nos venga bien Ahora mismo Pero bueno Queda un mes En un mes Espero que Pogba Se haya recuperado Vamos contra Colonia Es el partido Que vamos a jugar En el día de hoy Vamos a ver Si hay algo No hay semana libre Hasta el Genoa Así que Iremos con nuestro equipo Titular Y reventaremos Al Bolonia O al menos Esa es la idea La idea Es reventar al Bolonia ¿Lo vamos a conseguir? Pues no lo sé Hay que esperar Acontecimientos Jugamos con el 11 titular Menos Ventancur y Calabria Y en el banquillo En el banquillo Podríamos poner Alguno de estos Nada Estaba pensando En algún reserva No, paso Vamos contra el Bolonia Vale Vamos contra el Bolonia Vamos por el partido A ganar Y a seguir siendo líderes Jugamos aquí En el estadio del Bolonia Que no sé Estadio Néder O alguno de estos Me aclararán Estadio Clásico Estadio Clásico No es Estadio Néder Para leer el Bolonia Juventus Vamos a por este partido Vamos a por otra victoria En Serie A Que nos permita Seguir siendo líderes Que buena Contra Y que buena Finalización De Dybala Desde la frontal Para marcar ese golazo En la primera parte Nos vamos con solo un gol Al descanso Pero vamos Solo un gol Porque los tiros No están entrando Por otra cosa La verdad Madre mía Madre mía Madre mía La primera llegada El Bolonia Y el tiro de primeras Este chetadísimo Casi marca Hostia Hazard Pero que está pasando aquí Es que es brutal Tío Es que es brutal Tío Sale y rompe el partido Con otro gol Sentencia Es que es Vinicius Tío Sin más Es grandísimo En serio Pues ha ganado el partido Nos vamos con Solo un 0-2 Se me quedan muy cortos Resultados Para lo que ha sido el partido Pero bueno Es que tampoco Hemos tenido ocasiones claras Y las que hemos tenido Las hemos fallado Así que nada El Bolonia Ha llegado una vez Cuatro tiros No sé No sé cuáles son Los otros tiros La verdad Pero clara Clara Ha tenido una ocasión Que ha sido el tiro ese De primeras a 30 metros Que ha dado al palo Pero no ha hecho Mucho más el Bolonia Sinceramente Ganamos el partido Y ahora Me gustaría ver Cómo estamos En la clasificación Y es que Después de 13 partidos El Milan sigue a 2 puntos Tío El Milan sigue sin perder El Milan ha ganado 10 partidos de 13 Ha empatado 3 Nosotros hemos ganado 11 Hemos empatado 2 Tío El Milan Está pesado Está pesado Pero nosotros estamos Haciendo bien las cosas Estamos ya en octavos Con pleno de victorias En la fase de grupos De momento Y estamos en En liga Pues líderes Así que mejor Sinceramente No podemos estar Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!